Música ¿Qué tal chicos de Deportes? Bienvenidos a un nuevo video en nuestra serie de reseñas del MCU y RUMBO INFINITY WAR Estamos a 6 días, una semana prácticamente, ya son muy poquitos días para que disfrutemos este crossover épico Pero antes tenemos que hablar de Civil War, la tercera cinta del Capitán América, uno de los principales personajes de este MCU Como recordarán, la fase 1 se trató de introducir a nuestros héroes, Hulk, Iron Man, Capitán América y Thor Iron Man fue el primero en llegar a una tercera película y ahora le correspondía al buen Steve Rogers tener su tercera aventura Pero más que Capitán América, muchos la consideran Avengers 2.5 o la verdadera Avengers 2 ¿Por qué? Por el elenco donde se van a volver a juntar todos los héroes Y por supuesto la temática que no solo va a afectar a los personajes que habíamos conocido en las películas del Capitán América Sino van a afectar a todo el MCU con una ramificación que bueno, al final de cuentas no creo que importe mucho Porque ya sabíamos que venía Infinity War, porque ya sabíamos mucho de los planes futuros del MCU Y que se separen al final de una película para juntarse en la siguiente fue como... Meeeeh, ok No pasa nada, está entretenida Y de menos nos da una explicación de por qué no están juntos cuando empieza la invasión de Thanos Bueno, ¿de qué trata Civil War? Es de esas películas complicadas de adaptar Porque al igual que la historieta, cuando metes política del mundo real Dentro de un mundo ficticio, lo alteras invariablemente O simplemente fue llamarada de petate porque no va a tener consecuencias reales a la larga ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de la película, en lugar de que se trate de un registro de superhumanos Se trata de que sean oficializados o supervisados por entidades gubernamentales aprobadas por la ONU Y chingo mil países que mencionan en los acuerdos de Sokovia ¿Qué va a pasar después? Inclusive ya vimos qué pasó después Tenemos películas como Spider-Man Homecoming Que es después de Civil War Y Iron Man sigue como si nada Spider-Man opera como si nada No vemos que haya habido una consecuencia real detrás de los acuerdos de Sokovia Inclusive los trailers de Infinity War va a ser de... Pues... ¿Qué onda, no? ¿Mandamos a los héroes o no mandamos a los...? Obviamente mandas a los héroes Entonces realmente los acuerdos de Sokovia no sirvieron para nada En la... en el gran escala, en el gran esquema Y simplemente se quedan como un, eh... Era decir framing device Pero ya me regañaron por decir palabras en inglés Entonces, eh... ¿Cómo lo podremos decir? Como un pretexto de guión O simplemente como... La premisa para desarrollar la historia de la película Y no desarrollar todo el MCU Mis problemas con el cómic son muy similares en ciertos aspectos Porque de nuevo Si metes políticas reales al mundo ficticio O lo alteras para siempre O lo vas a ignorar en la siguiente historia ¿Por qué? Porque los cómics no funcionan así Si a esas vamos No podrían ni siquiera salir a la calle Antes de que los arrestaran Porque han golpeado gente Que podrán ser criminales y lo que tú quieras Pero tú como civil no tienes la autoridad para ir a golpear a gente Eso es, eh... Pues es un delito Básicamente No pueden salir y golpear a gente Tienen armamento no registrado Evidentemente Que también es un delito Inclusive llegan a hacer arrestos Que sí existe el concepto de arresto civil Pero no funciona tan así Y como no tienen una identidad No pueden ir a test... Pública, vaya O sea, no pueden ir a testificar Es decir, si Superman ayuda en la captura de un criminal Hemos visto cómics donde Superman va al Senado Pero no existe Superman Tendría que ir Clark Kent Y Clark Kent tendría que aceptar que es Superman Entonces, ahí siempre manejan esta situación Y creo que ciertos personajes Y ciertas editoriales Y ciertos cómics No deben de ser tan realistas ¿Por qué? Porque no nacieron así Un cómic ultra realista puede ser un concepto muy interesante Dependiendo de el manos de quien esté Y de la temática y como la desarrolle Pero de repente llevar a los Avengers Y a toda la comunidad de Marvel A estas situaciones de daño colateral De quién va a ser responsable Cómo está el asunto Técnicamente el único autorizado sería Roddy Que sí sigue siendo un miembro de la milicia Y Sharon Carter un poquito Porque trabaja para la CIA Pero tal cual Ninguno tiene un rango Ninguno es un empleado Entonces también tengo ese detallito con el cómic Y siento que el cómic De repente se va a ciertos extremos Para causar este shock value Iron Man es 10.000 veces más ojete En el cómic que en la película En el cómic crea Un clon de Thor llamado Ragnarok Aprisiona a varios de sus compadres Con los que llevaba 50, 60 años de aventuras En la zona negativa Obviamente el tiempo dentro del universo No ha sido tanto Recuerden que se reindicen las continuidades Y todo este asunto Pero si eran sus amigos Y los manda a la zona negativa Que causa una presión psicológica Brutal Y es técnicamente tortura No creas que es una prisión Donde vas a estar en un cuartito De 2x2 Y súper incómodo Y va a ser desesperante Que ya de por sí estar aprisionado Pues es todo un tema Esta es una dimensión especial Donde la misma naturaleza Del lugar en el que estás Te va a hacer daño físicamente Inclusive tenemos ese panel Muy famoso con Daredevil Que queda aclarar En ese momento no era Mordok Era Danny Rand Mejor conocido como Iron Fist Que le hace la referencia a Judas De haber traicionado a sus amigos Por 30 monedas de plata Regresando a la película El punto de la película Que aparte es un argumento Un poco extraño La primera vez que la vi La disfruté Me gustó muchísimo Fui muy feliz Pero conforme empiezo a verla Más veces Y empiezo a ver Que está sucediendo Desde la primera vez No me gustó Simo Pero ahorita llegamos a él La premisa de la película Es un poco extraña Tadeus Que ya lo habíamos visto En Incredible Hulk Como general Aquí ya le hace De oficial del gobierno Y es como el punto De contacto Entre los países Que ratificaron Los acuerdos de Sokovia Y los vengadores Él es el punto De encuentro ahí Entonces va a decirles Que está pasando Se volaron la barda Causaron muchísimos daños En Washington Que es lo de Winter Soldier Obviamente Nueva York Con Avengers 1 Y recientemente en Nigeria Que es el prólogo De la película Que más o menos Emula lo que causa Nitro en la historieta Pero aquí la responsable Es Wanda Que avienta a Crossbones Hacia un edificio Y ahí explota Causando Sí daño a propiedad Y por supuesto Muchas pérdidas civiles Y aquí Lo curioso de esto Lo que me llama mucho La atención Es que culpan A los vengadores Por el daño colateral Que de cierta forma Tienen razón Pero pensemoslo así Aunque haya sido Un grupo policiaco Oficial Auspiciado Por todos los gobiernos Del mundo Si estás peleando Contra una horda De robots asesinos Que aparte Transformaron la ciudad En un asteroide Al meterle cohetes Para después dejarla caer Y que se estrelle Con la tierra Y cause un cataclismo Que extinga La raza humana Mandes a quien mandes Va a haber daño colateral Igual Con la invasión Chitauri Cual era la opción Que los vengadores No defendieran El mundo De los Chitauri Y de Loki Bah we No hay pedo Que se queden en su casa Como civiles Comunes y corrientes Y entonces Que la policía Con pistolas normales Le haga frente A Loki Y a los Chitauri Y a sus putas Ballenas espaciales Es como Y se siente bastante Hipócrita Viniendo de Ross Porque el soltó Abomination El fue responsable De que Blonsky Se convirtiera En Abomination Y lo soltara En Harlem El también Tiene algo que ver Con Hulk De cierta forma Quizás si fue Un accidente De laboratorio Pero también fue Ross estaba a cargo Del proyecto También por eso Quiere capturarlo A toda cosa Para que no le digan Eres un idiota Por tu culpa Hulk se escapó Para evitar responsabilidades De la destrucción Que causa Hulk A su paso Entonces ahí Entonces ahí es Donde la premisa De la película Ya es como Pero es que De cualquier forma Va a haber Daño colateral O sea Si hay un tiroteo Entre policías Y ladrones Y se atraviesa Y se atraviesa Un civil Y un policía Le da en la cabeza No es homicidio Doloso Es Si lo mató Pero Fue en el fuego Cruzado Vaya Entonces creo que Ahí es donde Civil War Palidece Y todo este argumento De discusión Y filosófico Sobre si deben De firmar O no deben De firmar Es como Pero es que Eso no va a cambiar O sea Eso no va a cambiar Porque dicen Es que Si firman Y la riegan Ahora si vamos A poder hacerles Un juicio De cualquier forma Podrías hacerles Un juicio Porque son civiles Actuando por cuenta propia Por eso Meter políticas Del mundo real En un universo Ficticio No siempre va a funcionar Y va a ser muy complicado Porque O lo altera drásticamente Y ahora todos Va a funcionar Con reglas Del mundo real Donde ya tendríamos Que preguntarnos Otros matices Sobre la tecnología Digo Otras dudas Sobre la tecnología Y sobre cómo funciona El universo Porque ¿Por qué si tiene Política real Pero no tiene ciencia real? Si me entienden A lo que quiero llegar Es una historia Interesante En concepto Pero que Al ejecutarse Y al no realmente Dar el tiempo Para pensar el guion Perdón Moví la cámara Y avanzar Boceto a boceto Mejorar el guion Con cada leída Pues creo que Si palidece De principio Impresiona Pero ya cuando Lo piensas Si te quedas Otro punto Que fue duramente Criticado Fue este romance Entre hermanos Porque me regañan Si hablo en inglés De Bucky Y De Cap Que muchos piensan Que ese es el eje De la película Y no Realmente no lo es La situación En Lagos Nigeria Donde Maximoff Explota Crossbones Dentro de un edificio Sucede Antes De Winter Soldier Bueno Antes de que Llegara El soldado Del invierno Al La ONU Entre comillas Digo no ven que estoy Haciendo comillas Pero que al menos estoy Haciendo comillas Y matar a T'Challa Otro de los personajes Que no le fue muy bien En Black Panther Déjame decirte hermano Esto ya es un retcon Pero si suena Bastante hipócrita T'Challa también Que presuma De la paz Y de la responsabilidad Y su frase De la victoria Costa De los De De los inocentes No es una victoria De verdad Por dejar morir Gente inocente Y tú No mames T'Challa Tú has tenido Wakanda Metida en el anonimato Tu mismo Continente Se ha estado Muriendo de hambre Y con niños En el ejército Por los diamantes De sangre De Sierra Leona Y todavía te paras En la ONU A decir que los Vengadores Son los culeros Por no prevenir Daño colateral En una batalla Contra un puto ejército De robots Megalómanos Que quieren destruir A la raza humana Válgame el favor Un cabor Pinche T'Challa No mames Que terrible Rey era T'Challa Aparte de que No persiguen a Klo Durante 20 años O sea Ese se me hizo De los records Más absurdos O sea No me quedó claro Por qué Un huevo Tenían que pasar Un prólogo De Black Panther Ubicado En la década De los 90 Pero si genera Ese plot hole Porque El vibranium Es tan importante Para Wakanda Y lo mantienen En tanto secreto Que llega este pelado Se asocia Con el hermano De Techaca Perdón Techaca Techaca Y este Se roba el vibranio Y lo dejan pelarse Durante 20 años Pero durante la misma película Nomás roban una piecita De vibranio De un museo Y encima Ya está Wakanda sobres Entonces como Porque ahorita en 5 minutos Si encontraste A Killmonger Y a Klaw Y tu pinche jefe Durante 20 años Dejó que este cabrón Hiciera comercio En el mercado negro Con el vibranio Lo cual Afecta directamente He hecho Fultran Entonces Techaca Terrible personaje Y culero E hipócrita Y fíjate En la película Te cae bien Pero ya cuando Llegas a Black Panther Y ves Todo el contexto Ay wey Movió la luz Alrededor del rey Techaca Si se pasó de mierda Por donde lo veas Y Simo Híjole mano Es un personaje complejo Es el Archienemigo Del Capitán América Inclusive Más que Red Skull Debatiblemente No por importancia De quien sea mejor Si Red Skull Es Bueno Calavera Roja Es más malo Que Barón Semo Pero Este Ha estado En tantas historias Con el Capitán América Ha sido Un personaje central En la Historia Del Capitán A lo largo De los 60 70 años Que lleva el cómic Y verlo Reducido A un papel Secundario En una historia Que no lo necesitaba Con un plan Que depende Enteramente De la suerte Y ni siquiera Mencionar Que es parte De Hydra Y que Él podría haber sido El nuevo líder Y haber reconstruido Hydra De las cenizas Bueno Hydra De las cenizas Después De los eventos Del soldado Del invierno Creo Creo que Es una oportunidad Perdida Porque aquí Es un militar De Sokovia Que perdió A su familia Durante los eventos De la era De Ultrón Y logró Descifrar Todos los documentos Que Filtró La viuda negra Al final De soldado Del invierno Y con eso Supo Donde estaba Este general Retirado De Hydra Donde estaba La libreta roja Aprendió A leer ruso Aprendió Todo un idioma Al parecer Para poder Manipular A Bucky Y Tener el cassette De la misión En la que Asesina A los padres De Antonio Stark Para Este Poder Generar Este sisma Dentro De los vengadores Pero Para que Tendrías que Generar este sisma Por culpa De Bucky Cuando los vengadores Ya se están peleando Por los acuerdos De Sokovia O sea Es como Tremendamente Redundante Y no tiene Esta relación Con el Cap Tan amarga Queda Capturado Queda vivo Entonces por ahí Se pueden hacer Los maestros Del mal Pero Dudo mucho Que a Marvel Le interese Hacer esa historia Por lo menos En los siguientes Cinco años Cuando ya tienen La fase 4 Técnicamente Desarrollada Guerra Civil Es una película Divertida Es una película Entretenida Tiene buena acción La pelea del aeropuerto Está muy bien Realizada Ya no solo Estamos viendo El clásico Villano Versión héroe Pero en otro color Que ya estábamos Muy acostumbrados De verlo Que técnicamente Es un cambio De color Como lo encontrarías En Street Fighter Con Ryu Y Ken Que bueno Si tienen diferencias Palpables Ya en el gameplay Pero vaya Entendieron a lo que Me refería Tenían los mismos Poderes Nada más Cambiaban de color Entonces el villano Y el héroe Era básicamente Una pelea de espejo Como Link Y Link Obscuro Ahí está Pero aquí no Aquí finalmente Vemos una variedad De poderes Y como Le aviva La pelea Fue el estreno O el debut Más bien De nuestro querido Hombre gigante Otra de las identidades Tradicionales Del hombre hormiga Que en realidad Era Hank Pym Pero aquí bueno Nos adelantamos Una generación Tenemos a Scott Lang Y también se rifa De Giant Man El hombre gigante Ustedes Que opinan De Civil War Les gustó La batalla del aeropuerto Les gustó La batalla final Que también de repente Ahí Tony Es como Que mi hermano Realmente Ya sabes Que Semo Manipuló A Bucky Ya sabes Que Hydra Estuvo infiltrada En S.H.I.E.L.D. Desde que la creó ¿Por qué de repente Te deschavetas? O sea Es como Solo para forzar La pelea final Y si Es muy Equiparable Al momento De Marta En Batman Contra Superman Un poco mejor escrito Y mejor ejecutado Y se siente menos Incómodo Que venga De Robert Downey Jr Pero ese Pero él mató a mi mamá Si se siente muy Marta En algunas cosas Al menos para mí Y siento que Esa última pelea Estuvo muy forzada Simplemente para meter Guiños a la portada De la historieta Y pudo haber quedado Mejor en la batalla Del aeropuerto Y de hecho La batalla del aeropuerto Debe haber sido La batalla final Debe haber sido El conflicto Al que Íbamos construyendo La cinta Para llegar A ese tercer acto Pero bueno ¿Tú qué piensas De Guerra Civil? ¿Qué piensas De esta tercera aventura Del Capitán América? Lo que tú quieras decir Léelo Déjalo en los comentarios Estaré muy feliz De leerlo Darle like Porque aprecio Todos y cada uno De sus comentarios Y ahí les estaré dando Su encorazona Y también Si puedo Les brindaré Una respuesta Para que Entremos en conversación Y hablemos de historietas Y películas Que es lo que más Me apasiona Nos vemos mañana Para la siguiente película En la fase 3 Ahorita de bote pronto No me acuerdo cuál es Pero lo checo En la internet Y ya mañana Estará lista esa reseña También Ahorita vamos a estar En el canal de Twitch Jugando God of War La nueva aventura De Kratos Donde ya llega Al mundo nórdico A Midgard Asgard Odín Valdur Mimir Todos estos dioses Que también son Muy interesantes Y es una relación rara Porque Kratos No es nativo de ahí Entonces ¿Cómo se relacionará Con los dioses nórdicos? Descúbrelo En esta serie de streams Que vamos a tener Diario de harina y huevo Alrededor Inclusive fines de semana Este De A partir de las 5 de la tarde En nuestro canal De Twitch Descansen Y nos vemos mañana Bye bye